Con su permiso, Presidente. Bueno, obviamente no puedo dejar de felicitar a los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía por esta iniciativa y mucho menos a las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género por el dictamen, porque aun cuando se pudiera considerar que existe una sobre regulación en la materia, también pareciera ser que nunca será suficiente para seguir insistiendo sobre la realidad de nuestro país, sobre la violencia laboral hacia las mujeres. ¿Quién aquí no conoce casos de algún familiar, de alguna amiga conocida, compañera de trabajo que ha sufrido violencia laboral? ¿Quién no conoce a alguna mujer a la que se le ha exigido la presentación de pruebas de que no está embarazada, de certificados médicos que comprueben esta situación, para obtener un trabajo, para permanecer en él o que no cambie su estado civil, es decir, que siga siendo soltera, que no se vaya a embarazar para poder obtener un ascenso en su empleo? ¿Quién no conoce casos de mujeres que han sido despedidas por estar embarazadas o que han sido renunciadas por el mismo hecho? ¿Quién no conoce casos de mujeres que han mantenido en secreto el mayor tiempo su embarazo? ¿Quién no conoce casos de mujeres a los que no se les respetan sus derechos laborales o son discriminadas? ¿Quién no conoce casos de mujeres que han dado luz en sus centros de trabajo? ¿O que han estado ahí la mayor parte del tiempo posible? ¿Quién no conoce ejemplos como los que algunas diputadas han sufrido en esta Cámara, que han sido discriminadas por estar embarazadas? Por eso, en Movimiento Ciudadano reconocemos a los diputados, vuelvo a decir, Ricardo Mejía y Ricardo Monreal por esta iniciativa. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el derecho al respeto laboral de las mujeres es indispensable para que con cultura y educación nuestro México siga adelante. Muchas gracias.